ehh miltita o que? miltita o que? y gusta mas cerca de mi te iba a robar tu casa fanfro agüite que coraje wey no subas, no subas, no subas, espérate esta no tuyo el palo, el tuyo, el balcón wey acá lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé acá wey acá, acá, acá una wey tiro dos humos eh wey ah, los humos los aventé yo wey ay, Pablo mira ay, Pablo deja el tear perro ay, Pablito, Pablito vamos a pasar wey no mames fue, fue el pinche palo ya lo fui wey que me estás travesando, vio perro, Pablo dejame culo wey, dejame culo dejame culo, dejame culo, dejame culo dejame culo, dejame culo wey dejame culo wey el carro wey, no hay llanto de verga no mames no mames que son idiotas wey que pinche pinche piloto valín wey salí volando bien chistoso wey jaja ponga ese cinturón mijo, chingad madre a ver a esperate wey me voy a morir wey eres un penta a wey pinche empujosito wey aay pinche idiota wey se va a sangrar bien rapido el mono wey ya aay ya te paras simon en esa donde estas wey ahi se metio a ver yo lo escucho no el edificio este de aqui wey al lado ya se metio una si wey llego otro equipo wey en el cerro wey 235 no mames se va a armar la verguiza ahi wey un poquito mas arriba de la izquierda hay mas wey ya lo baje wey ejecutalo wey andate wey muerete a la verga que pedo ya le di dos wey va a ser bien tocarse wey andale baboso andale baboso buena wey buena wey en el edificio wey en la azotea en la azotea yale 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 andale baboso buena wey buena wey espantando ya va carro 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 andale baboso pocos wey que putazo wey jajajajaja mira wey es un desnivel perro ahi wey aqui hay vatos aqui hay vatos malo abasco el de aqui atraas wey ahh esta noche hay otra por de abajo te lo vi palo ahh No alcanzo a ver we Son dos, son dos, son dos Ya se murió Están aquí en la casa campeando we Están en la casa de aquí we Me voy a meter un pinche kamikaze we Voy a agarrar la granada y me van a estar corriendo we Ahí we Ya voy a meter ¡A la Agbar! ¡Upa la verga putos! Chica kamikaze we